No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. ¡Fuera! 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 Infiltrados dentro de la asamblea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Gusto de saludarles. Hoy me encuentro desde uno de los lugares donde se toman las decisiones más importantes del país. Estoy hablando específicamente de la asamblea legislativa, lo que ustedes ven ahí. Quiero hacer este video y quiero invitarles a que se suscriban a este canal porque vamos a conocer cada uno de los detalles que tienen estos señores flamantes de esta cloaca llamada asamblea legislativa. Así que suscríbanse al canal, denle su respectivo me gusta, vamos a la intro del video y ya regresamos. Me he venido hasta uno de los lugares más icónicos en nuestro país. Pareciera que es uno de los lugares más respetables y que el pueblo salvadoreño está obligado a tenerle respeto. Pero señoras y señores, creo que eso no se puede dar desde este lugar porque acá es la asamblea legislativa de mi país, El Salvador. Y aunque rebedría de causarme motivo de orgullo decir que tenemos buenos diputados en nuestro país, déjenme decirle que eso no es así. Y eso se da y las decisiones más importantes de nuestro país se toman desde acá, desde la asamblea legislativa. Voy a darles a ustedes un pequeño recorrido para que ustedes vean cuáles son los lujos que tiene este lugar. Vamos entonces a seguir conociendo de la asamblea legislativa. Estoy de infiltrado, señoras y señores. Estaba en una marcha en la parte de afuera y me vine a meter infiltrado. No me han dicho nada, pero estoy seguro que en cualquier momento me pueden sacar. Así que desde la asamblea legislativa, desde acá, vamos a gritar, devuélvanlo robado a toda esta gente. Devuélvan, que devuélvanlo robado a todos estos desgraciados cínicos que tiene nuestro país. Vamos a ver los lujitos, los lujitos que se manejan estos señores. Imagínense toda esa iluminación. Empecemos por ahí. Estos vidrios. Estos vidrios que usted ve acá, señoras y señores, son vidrios blindados. ¿Qué tal eso? Y aparte de blindados, son vidrios de seguridad. O sea, que no se escucha nada de lo que la gente grita allí. Nada se escucha acá, en la parte de la asamblea. Nada, nada, absolutamente nada. Los diputados ni siquiera logran entender qué es lo que dicen las personas que están acá del pueblo salvadoreño. Señoras y señores, pero cuando los diputados sí vienen a servirse del pueblo, cuando llegan a las casas a pedir el voto, que regáleme su voto, que aquí le vengo a regalar un trapeador, una champa, le vengo a regalar una lámina. Mira, cuando ellos sí necesitan de la gente, sí salen de este lugar, de este recinto. Pero cuando la gente necesita de ellos, ni siquiera le dan acceso a este lugar. Es por eso que nosotros decimos, la asamblea legislativa necesita cambiar para el año 2021. No podemos seguir manteniendo a estos, literalmente, huevones acá en nuestro país. Todas las cosas de lujo que tienen acá son increíbles, cosas que ni siquiera las necesitan. ¿Qué tiene que ver un león, por ejemplo, de cemento gigante en la asamblea? ¿Qué tiene que ver lujos, colores extravagantes como oro en un recinto, donde lo único que se debería de hacer es tomar decisiones de acuerdo a las necesidades del pueblo salvadoreño? Señoras y señores, soy un youtuber infiltrado desde la cloaca llamada Asamblea Legislativa de El Salvador. Vamos a empezar a recorrer algunos de los lujos que tienen los señores diputados. Empezamos por esto. Imagínense que tienen una pantalla gigante como la que ustedes ven ahí. Una pantalla gigante en alta definición con un teléfono inteligente en alta definición también. Un lector de huellas digitales en alta definición para que sus huellas sean capturadas cuando ellos van a dar el voto. Con este aparatito que ustedes ven ahí en pantalla, con ese aparato es que ellos votan. Imagínense, y no pueden siquiera pucharlo para ponerse de acuerdo con el pueblo salvadoreño. O sea, estos señores son cínicos, mis estimados amigos. ¿Para qué necesita la Asamblea Legislativa? Unos sillones presidenciales. Como que si se tratara de un cine. A ver. Como que si se tratara de un show, señores y señores, nuestro país. Imagínense qué lamentable. Allá está el león también que yo les decía a usted. El león de cemento. Con la frase, leones rampantes. O sea, qué clase de estupidez, señoras y señores. Tenemos y ya estamos pagando el pueblo salvadoreño. Por eso se los decía, mis estimados amigos. No podemos seguir permitiendo en el año 2021. No nos puede quedar nadie. Señoras y señores. Mire usted, estos sostenedores de cuerdas. Bañados en oro prácticamente. Dígame, necesitamos eso como pueblo. Ah, y no es una exageración. Vea usted todo el lujo que existe en este lugar. Vea usted todas las cosas lujosas que hay en este lugar. Asientos de cuero. Seguramente con un valor de miles de dólares. De miles, de miles de dólares. También pantallas LED. De alta definición. Con el nombre del diputado. Eso no lo necesitamos, señoras y señores. Todo eso son los lujos que hay en este país. Que son lujos totalmente innecesarios. Ah, el arbolito de navidad. Ya estamos en la época navideña. Hay un famoso árbol de más de tres metros en la asamblea legislativa. ¿Qué buena navidad puede tener nuestra gente? ¿Qué buena navidad puede tener nuestro pueblo salvadoreño? Cuando afuera hay gente que muere. Afuera hay gente que le falta comida. Afuera hay gente que no tiene que desayunar. Que cenar, ni mucho menos que almorzar. ¿Cuál desarrollo, señoras y señores? Estos diputados debería de darle vergüenza. Decir que representan al pueblo. Estos diputados verdaderamente no tienen conciencia de lo que el pueblo salvadoreño necesita. Y verdaderamente quiere. Les digo, estos señores dejan mucho que desear en nuestro país. ¿De qué sirve tanto lujo, señoras y señores, allí? Si no hay decisiones en favor de la gente. ¿De qué sirve tanta cordialidad, tanto respeto, tanta amistad, tanta cherada en la asamblea legislativa? En esta basura que tenemos acá. Si no hay respeto por el pueblo salvadoreño que es a quienes se deben todos estos políticos. Eso, mis estimados amigos, son las cosas que nos entristecen. Esas son las cosas que afectan al pueblo. Y las cosas por las cuales no nos puede quedar ninguno, ni uno solo, en el año 2021. Parado en esta asamblea legislativa, políticamente hablando. Son la vergüenza estos señores de nuestro país. Esta es la asamblea. Y acá estamos. Lujos totales. Lujos totales. Imagínense usted todos esos lujos. Y el pueblo salvadoreño sufriendo en las calles. Y el pueblo salvadoreño aguantando hambre. Y el pueblo salvadoreño pagándole todos los lujos a los diputados. ¿Cuáles son los lujos de los diputados? ¿Cuáles son los lujos de los señores que se sientan allí? Alimentación, teléfonos celulares, camionetas 4x4, gasolina, viáticos, seguros médicos. Señoras y señores, todo eso le pagamos nosotros a los diputados. ¿Tenemos o no tenemos razón de venir y reclamarles en la cara? Soy Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales y acá en mi canal de Twitter. Nunca he tenido miedo de decir las cosas de frente y hoy mucho menos. Señoras y señores, esta es la libertad de expresión que nosotros tenemos en nuestro país. Estoy desde la cloaca de la Asamblea Legislativa porque no puedo llamarle de otra manera. Hasta que llegue el año 2021 y limpiemos a todos estos diputados. A casi todos realmente. Así que suscríbanse a mi canal, denle su respectivo me gusta, su respectiva suscripción y su respectivo like. Bueno, es lo mismo que me gusta, pero bueno, suscríbanse porque acá no le tenemos miedo a nada y hemos venido hasta el propio nido de las ratas para venirlas a sacar. Así que un youtuber infiltrado desde la Asamblea Legislativa. Un saludo estimados. Abrazos llenos de muchas pupusas. Gracias. 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 Gracias.